Y regresan los magníficos de Ramón Peña Pa' que sepa, pa' que sepa que lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño y mi negra es de su negro Cada quien con su mazorca y la mía nadie la toca Cada quien con su mazorca y la mía nadie la toca Y el que moleste a mi mujer yo le enamoro la de él Y el que moleste a mi mujer yo le enamoro la de él Pa' ver si le va a gustar, pa' enseñar la respeta Pa' ver si le va a gustar, pa' ver si enamora más Pa' que sepa, pa' que sepa que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa que lo ajeno se respeta Y el que enamore a mi mujer yo le enamoro la de él Richard Díaz y Juan Parra Promoviendo el talento nacional La baranda que tuve ayer de noche Donde solo hubo derroche acabó mi voluntad Otra vez señor tocoche cuando tenga che chevecha no más Otra vez si me invitan a una fiesta dormiré mi buena siesta Para poder madrugar Porque así cuando tenga che yo podré tomar chevecha no más Que che bocha la chevecha, que che chuve a la cabeza Anda chava chuve chive, otro bancho de chevecha Otro bancho de chevecha, anda chava chuve chive Que che bocha la chevecha Que che chuve a la cabeza Y con mucha sobresura, Dinamic Souls En Caracas me invitaron a una fiesta Yo dormí mi buena siesta para poder madrugar Pusimos todos a cantar, también a tomar chevecha no más Los llaneros, orientales y extranjeros, maracuchos, caraqueños Se pusieron a cantar En la fiesta que dio con coche Y la rumba fue chevecha no más Que che bocha la chevecha, que che chuve a la cabeza Anda chava chuve chive, otro bancho de chevecha Otro bancho de chevecha, anda chava chuve chive Que che bocha la chevecha Que che chuve a la cabeza Macho no quiero habaneros, trabajando se me olvida Volverá en fecha, te prometo Cheñor don coche, cuando tenga chevecha no más Que che acabe también la charanda Como linchin que ya dijo el cheñor don coche Que pacho, que pacho, vamos hay Que traigan más che, che becha no más Que che bocha la chevecha, que che chuve a la cabeza Anda chava chuve chive, otro bancho de chevecha Otro bancho de chevecha, anda chava chuve chive Que che chuve a la cabeza Que che chuve a la cabeza Y sigue castigando a Lirio Jr. 130 kilos de armonía musical Y en el barquisimeto, Richard Díaz El DJ de oro Y en la consola, Juan Rodríguez Carlos Salazar, recopilando melodías Que che bocha la chevecha, que che chuve a la cabeza Anda chava chuve chive, otro bancho de chevecha Otro bancho de chevecha, anda chava chuve chive Que che bocha la chevecha Que che chuve a la cabeza Al control de las mezclas DJ Richard de barquisimeto Ayer por la tarde recordaron la luz Hoy por la mañana cortaron el agua Ayer por la tarde recordaron la luz Hoy por la mañana cortaron el agua Ya no tan poquito que hay allá en el sur Estoy ayunando todas las semanas Ya no tan poquito que hay allá en el sur Estoy ayunando todas las semanas Ay que no me alcanza, ay que no, ay que no Con lo poquito que gano yo Ay que no me alcanza, ay que no, ay que no Con lo poquito que gano yo Con unas amigas yo me fui a cenar Con vasito de agua yo las invitaba Con unas amigas yo me fui a cenar Con vasito de agua yo las invitaba Hasta los zapatos que hay allá en el sur Hasta los zapatos tuve que empeñar Y lo que traía no me alcanzaba Hasta los zapatos tuve que empeñar Y lo que traía no me alcanzaba Ay que no me alcanza, ay que no, ay que no Con lo poquito que gano yo Ay que no me alcanza, ay que no, ay que no Con lo poquito que gano yo Vemos lo nuevo de mover la cintura Con ese cuerpo que bien sabe menear Y en esta fiesta la nueva sabrosura Y el dale pompi la va a poner a gozar Oye muchacho no te quedes sentado Saca a la nena que ya vino a rubiar Cómo se mueve eso es una locura Estoy que muero al verla el pompi medial Dale pompi! Dale Pompi Y seguimos de fiesta, pero con los originales Es el baile del canguro que lo va a poder abricar Dando un salto para adelante y un saltito para atrás Háganos un trecito largo que el canguro viene atrás Brinca, brinca, salta y grita que esto es para gozar Brincando, bailando, saltando como el canguro Bailando, brincando y gozando como el canguro Brincando, bailando, saltando como el canguro Bailando, brincando y que te bailes para gozar Brincando, bailando, saltando, gozando Por dentro, por fuera, con los originales Están animando con el nuevo baile que se está pegando No te abrientes, no te abrientes, no te abrientes Y aquí está para bailar Y esta es la Inastía Ramírez de Guasua El tren, el tren, ahí vamos con el tren Bailando con el tren, brincando como el tren Agarra a su pareja que lo va a poner a bailar Con el baile de trencito que este ritmo es para gozar Un pasito para adelante y otro paso para atrás Salta, salta, brinca y salta, no se vayan a cansar Volvemos una fila, toditos bien juntitos Y todos preparados para bailar el trencito Volvemos una fila, volvemos una fila, toditos bien juntitos Y todos preparados para bailar el trencito Moisés Molina, la magia del sonido Ahí El tren, el tren, el tren, el tren El tren, el tren, el tren, el tren ¡Ay! ¡Ay, ay! Y eso es la Inastía de Venezuela Si piensas que lo habías escuchado tú, pues va a hablar mucho Ahí muévelo, ahí muévelo, ahí muévelo, ahí muévelo, sí Vamos a romper caderas con el baile taca taca Para que goce la fiesta y lo baile todo el mundo Para que goce la fiesta y lo baile todo el mundo Movimiento de caderas, que no pare ni un segundo Entonces bailemos todos que no se quede ninguno Movimiento de caderas, que no pare ni un segundo Entonces bailemos todos que no se quede ninguno Muévelo, sí, muévelo, sí, muévelo, sí, muévelo, sí El taca, 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 el taca Así suena la música bailable de DJ Richard de Barquisimento Conozco una vecina, la llama la Totora Conozco una vecina, la llama la Totora Ella cuando camina, se pone sabrosona Ella cuando camina, se pone sabrosona Allá viene, la Totora Como baila, la Totora Está buena, la Totora Como camina, la Totora Baila, la Totora Brinca, la Totora Goza, la Totora Ríe, la Totora La Tontona, la Tontona, la Tontona, la Tontona, la Tontona, la Tontona, la Tontona ¿Saben quién es? Burramba Así no me gusta a mí, que me rasgue, que me rasgue Así no me gusta a mí, que me rasgue, que me rasgue Porque lo que me digusta, que eso pica y después arde Porque lo que me digusta, que eso pica y después arde Ay, porque si yo me rasgo, después sale la ronchita Y si me sigo rascando, ahí viene la gustadera Y entre más me rasgo quiero, yo le consigo el bustico De tanto que me he rascado, me cae una dormidera Y en resumidas cuentas, de tanto que me he rascado Ya me ha salido un ardor, y la ronchita se ha pelado No, 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 que no me vuelva a salir No, 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 que no me vuelva a salir Esta ronchita endemoniada, que me desespera a mí Esta ronchita endemoniada, que me desespera a mí Amigos, voy a contarles la historia de un muchachón En el barrio lo conocen solamente por doñón Su esposa ya no lo aguanta y es que tiene la razón Pues nunca lleva a su casa, ni siquiera un salchichón El bebe todo el día y no trabaja nada Y llega a su casa muy tarde de madrugada No lleva la comida, no entrega la mesada Cuando llega con hambre, buscando, no encuentra nada Cuando llega a la cocina con un filo el muñeco Va directo a la nevera con un plato y cucharón Pero miren que sorpresa que se lleva el gran coñón Buscando ajo de comida y raspando se quedó El raspa olla, uy, el raspa olla, ay El raspa olla, uy, 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 uy Y eso es lo que le pasa a todo aquel que lo aporta nada en su casa Y eso es lo que le pasa a todo aquel que no aporta nada en su casa No nos hacemos responsables con las opiniones emitidas en esta canción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Y desde el Tumbao Récord, Leo el Chabal ¡Richard Díaz, el número uno! ¡Gracias! 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 Los sueños serán los recuerdos y la tristeza no se irá de mí Y mi alma en pena vagará sin rumbo porque ya no tiene donde ser feliz Oye Ramón Reyes, esta es tu música No faltaremos a este juramento de querernos siempre con igual pasión Pues mi recuerdo vivirá presente metido en tu mente y en tu corazón Yo por mi parte te adoraré siempre sin recordar nunca que todo acabó Yo por mi parte te adoraré siempre sin recordar nunca que todo acabó Y mi consuelo serán los recuerdos y la tristeza no se irá de mí Y mi alma en pena vagará sin rumbo porque ya no tiene donde ser feliz Y mi consuelo serán los recuerdos y la tristeza no se irá de mí Y mi alma en pena vagará sin rumbo porque ya no tiene donde ser feliz Disfruta del estilo nuevo nuevo de DJ Richard La exidia del todo Esta es la historia del cacharrito de Franklin Duarte Y no es había los mundiales Señores voy a contarle lo que a mí me sucedió Cuando mi compadre Alberto un carrito me regaló Yo le arreglaba los cables nuevos del distribuidor Le compré la batería el motor y no arrancó Tenía dos carburadores le hicieron una maraña Le pusieron una araña para que no se mullaran No lo arreglaba con nada casi que me volvía loco Y la gente me decía vente lo trocito a trozo No lo arreglaba con nada aquello era un desespero Y la gente me decía vente se los yatarreros Ahora les voy a contar que no tenía reparación Y para mi mala suerte un día se le cayó el motor Recuerdo aquella viejita que la cola me pidió Cuando vio ese candelero por la ventana se subió Tenía dos carburadores le hicieron una maraña Le pusieron una araña para que no se mullaran Tenía dos carburadores le hicieron una maraña Le pusieron una araña para que no se mullaran No lo arreglaba con nada casi que me volvía loco Y la gente me decía vente lo trocito a trozo No lo arreglaba con nada aquello era un desespero Y la gente me decía vente se los yatarreros Mi carrito viejo arruinado me dejó Me sonaba cualquier cosa pero la corneta no Mi carrito viejo arruinado me dejó Se lo vendía yo a Antonio y Paco se lo llevó Mi carrito viejo arruinado me dejó José Gregorio Moraga ya en Mendoza lo empeñó Mi carrito viejo arruinado me dejó Y desde ya lo mejor de lo mejor con el DJ Richard Si el llanto nos moviera hubieras vuelto ya Perdón te pediría y volver a empezar Siete años de barranda tú me aguantaste a mí Regresa mi María y vuelve a ser feliz Si tú, si tú me perdonaste Después no sé qué me pasó Mejor andar salando un día Me olvide de repente de mi jardín de amor No ves, no ves que me hace falta Tu amor, nuestro nido y el hogar Sin ti no me acostumbro Regresa mi María, volvamos a empezar Este es mi sentimiento de amor Por ti no daría todo mi vida Si el llanto como hubiera Hubieras vuelto ya Perdón te pediría y volver a empezar Siete años de barranda tú me aguantaste a mí Regresa mi María y vuelve a ser feliz Y tú, si tú me perdonaste Después no sé qué me pasó Que por andar salando un día Me olvide de repente de mi jardín de amor No ves, no ves, no ves que me hace falta Tu amor, nuestro nido y el hogar Sin ti no me acostumbro Regresa mi María, volvamos a empezar Y nuevamente el grupo estelar Fíjate hermano, es un golazo Mi nuevo ritmo es un exitazo Fíjate hermano, es un golazo Mi nuevo ritmo es un exitazo Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca Eso no debe importar Los dos brazos como remo Para adelante y para atrás Y los pies ratando al suelo Van haciendo chiquichá Y los pies ratando al suelo Van haciendo chiquichá Chiquichichiquichiquichichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquin La producción de Richard Díaz La de Bord King La producción de Richard Díaz La defensa mexicana Y llegamos, los príncipes latinos Estando yo en una fiesta, bailando muy bien pegado Estando yo en una fiesta, bailando muy bien pegado Se me presentó una chica, meñándomelo de lado Se me presentó una chica, meñándomelo de lado Me dijo vamos a moverlo, sabroso y arrecostado Me dijo vamos a moverlo, sabroso y arrecostado Para que toda la gente, se mueva muy bien pegado Para que toda la gente, se mueva muy bien pegado Bailando muy bien pegado, y también alborotado Bailando muy bien pegado, y también alborotado La chica me lo meñaba, un poquito más de lado La chica me lo meñaba, un poquito más de lado La rumba estaba prendida, y ella se divertía La rumba estaba prendida, y ella se divertía Pero me dijo, vamos a meñarlo de lado Vamos a meñarlo de lado, sabrosito y arrecostado Vamos a meñarlo de lado Vamos a meñarlo de lado, sabrosito y arrecostado Vamos a meñarlo de lado Vamos a meñarlo de lado, sabrosito y arrecostado Bueno, bueno mi gente, llegó Banda Clave Mix Porque el baile del Traca Traca para toda Venezuela Aquí le traigo mi gente, el baile del Traca Traca Es un ritmo divertido que le gusta a las muchachas Moviendo su cinturita, todos los gorditos bailan Todo el mundo lo goza, quiere mover Traca Traca Es un baile muy sabroso que tú vas a disfrutar En tu casa o en la disco tú los tienes que bailar Prepárense pues mujeres que ya vamos a empezar El baile del Traca Traca tú los tienes que meñar Bueno, bueno mi gente, vamos a llamar a dos o mujeres Y a dos caballeros para que bailen el baile del Traca Traca Este baile consiste en que los caballeros le ponen la mano a las damas Y lo van a traquetear, bien sabroso y dice Traquetea, este popi se menea Traquetea, traquetea, la cintura paraquea Y traca, 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 traca Ok, ok, ahora le toca a la dama Agarrar a los caballeros por la cintura Para que los traqueteen bien sabroso Y dice Traquetea, este popi se menea Traquetea, traquetea, la cintura paraquea Y traca, 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 traca Y es Barquisimeto, Richard Díaz, traquetea Para toda mi gente del estado rara Banda, Clave Mix, Clave Mix Y sigue Puma, José Luis Rodríguez, andando Juan Diego, bailalo Pablo Meléndez, en la de que nos vemos Ok, ok, la cosa se puso buena Así que nuevamente Clave Mix El baile del traca, traca Todas las mujeres lo van a traquetear bien sabroso Y dice Raquetea, este popi se menea Raquetea, raquetea, la cintura paraquea Y traca, 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 traca Y me mira coqueta, yo le vengo a acostar cuando fui para una fiesta Me encuentro a una chica y me mira coqueta Y yo le digo mami me gusta tu bailar Quisiera que esta noche baile en taquitaquita Y yo le digo mami me gusta tu bailar Quisiera que esta noche baile en taquitaquita Yo le vengo a acostar cuando fui para una fiesta Me encuentro a una chica y me mira coqueta Yo le vengo a acostar cuando fui para una fiesta Me encuentro a una chica y me mira coqueta Y yo le digo mami me gusta tu bailar Quisiera que esta noche baile en taquitaquita Y yo le digo mami me gusta tu bailar Quisiera que esta noche baile en taquitaquita Y ahora todas las mujeres prepárense a bailar Porque llegó, vivita aquí Taki, 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 taki Taki, taki, taki Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac DJ Richard Díaz está pinchándose con todo Este es el baile del tic-tic-tac que todo el mundo quiere bailar Este es el baile del tic-tic-tac que todo el mundo quiere bailar Moviendo rico la caderita con explosión vamos a bailar Moviendo rico la caderita, con excursión vamos a bailar Este es el baile del Tiki-Tan, que todo el mundo quiere bailar Este es el baile del Tiki-Tan, que todo el mundo quiere bailar Moviendo rico la caderita, con excursión vamos a bailar Moviendo rico la caderita, con excursión vamos a bailar Tiki-Tiki-Tiki-Tan, Tiki-Tiki-Tiki-Tan Tiki-Tiki-Tiki-Tan, Tiki-Tiki-Tiki-Tan Eh muchachos, ya va, paralo, paralo, paralo Ahora quiero que todas las chicas lo bailen bien sensual Tiki-Tiki-Tiki-Tan Aquí les traigo este baile, sabroso para gozar Es un ritmo movidito, seguro les gustará El baile de Tiki-Tiki-Tan, es una vaina especial Porque mueve la cintura de forma muy singular Alex Chou, Jaime Adán y José Figueroa Seguimos prendiendo la rumba A toditas las muchachas, les gusta mi Tiki-Tan Le van dando para abajo, que al piso pueden llegar Cuando bailan las julianas, como la pone a sudar Porque venía la colicia, nadie la puede parar Tiki-Tiki para adelante, Tiki-Tiki para atrás Tiki-Tiki para abajo, Tiki-Tiki-Tan Tiki-Tiki para adelante, Tiki-Tiki para atrás Tiki-Tiki para abajo, Tiki-Tiki-Tan Tiki-Tiki para abajo, Tiki-Tiki-Tan Tiki-Tiki para abajo, Tiki-Tiki-Tan Estas son las mezclas del Mega DJ Richard de Barquisimeto Y llegó a nuevo, el proyecto líder, el suquiza Ahora si la fiesta se puso buena Todas las chicas mueven su cadera Con este ritmo que es una locura El suquiza se baila con sabrosura Todos los hombres comienzan a buscar Una chica linda que quiera bailar El suquiza bueno para disfrutar Moviendo la cadera para adelante y para atrás Hombres y mujeres están comentando El suquiza es lo que está sonando Se escucha en la radio y en las discotecas Grandes y pequeños, los bailan en la fiesta Todos los hombres comienzan a buscar Una chica linda que quiera bailar El suquiza bueno para disfrutar Moviendo la cadera para adelante y para atrás Bueno mi gente, aun así, a bailar con los nuevos de Proyecto Líder El baile del suquiza Tene a la cadera, así Suquiza, suquiza, suquiza Soqueza, soque, soqueza La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, ahí mismo la fui a buscar Estaba una morenota, que más yo podía pedir Le dije bailes conmigo, por suerte dijo que sí Cuando estábamos bailando, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por culpa de ese chicle la morenota se me agitó Y por culpa de ese chicle la morenota fue y se sentó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Este ritmo sabroso que nos contagia a todos Y si tú no lo bailas no sabes bien meñar Con todas las mujeres que mueven su cintura Que cuando está en la fiesta no paran de bailar Bien meñadito, bien quebradito y sabrosito Y mucho ras, ras, ras Bien meñadito, bien sabrosito, bien rapidito Y mucho ras, ras, ras Estas chicas tan lindas que quebran la cintura Estoy impresionado de lo buena que están Mueve bien tus caderas con la nueva sabrosura Bailando el meñadito, lo vas a disfrutar Bien meñadito, bien quebradito Y sabrosito, y mucho ras, ras, ras Bien meñadito, bien sabrosito Dale la cintura mami y mucho ras, ras, ras Y sigue combinación latina Este es el nuevo baile que trae combinación Pa' que toda mi gente lo baile con emoción Este es el nuevo baile que trae combinación Pa' que toda mi gente lo baile con emoción Es el baile del choque, todos quieren bailar Choque en cadera y pompi por delante y por detrás Es el baile del choque, todos quieren bailar Choque en cadera y pompi por delante y por detrás En este nuevo baile todos quieren gozar Cintura, cintura, cadera y pompi con emoción Y pongamos a meñar En este nuevo baile todos van a gozar Cintura, cadera y pompi con emoción Es el baile del choque, todos quieren bailar, choque en cadera y pompi por delante y por detrás Es el baile del choque, todos quieren bailar, choque en cadera y pompi por delante y por detrás Ok mi gente, llegó para todos ustedes el baile del choque, así que todas las chicas preparadas para mover la cintura con el swing de la combinación latina Cintura con cintura, cadera con cadera, este es el nuevo baile, siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera, este es el nuevo baile, siente el choque Marquisimento, allá vamos con la pura crema El señor Angulo tiene muy mala suerte Porque le hacen chistes con el apellido Cuando van pasando los muchachos del barrio Para verlo bravo le gritan Angulo Y les contesta con toda su indignación Les parto ¿Cómo? Les parto ¿Qué va? Les parto la cabeza con un tubo Les parto ¡Oh, chico! Les parto ¡Vaya! Les parto la cabeza con un tubo ¡Compadre! Freddy Salazar El hombre fuerte ¡En el apure! Fue a cambiar un cheque el señor Angulo Cuando llegó al banco le agarraron el puesto Y cuando el cajero por fin gritó Angulo Miro a los presentes con gran disimulo Que le gritaron con una mala intención Les parto ¡Oh, chico! Les parto ¿Cómo? Les parto la cabeza con un tubo Les parto ¿Qué fue? Les parto Uy, les parto la cabeza con un tubo Y sigue El inquieto verdugo de los Andes Hernando Ramírez Con la pura crema Y en Marquisimeto Richard Díaz El DJ de oro Alizio Ramírez Bol 3 En Amazonas nos vemos Mi hermano Sigue maestro ¡Sigue! Uy, eh, uva, ah Bailando Uy, uy, ay Baila arriba, baila abajo Bien apensurado Ya llegó la moda Del coco raspado Baila arriba, baila abajo Bien apensurado Ya llegó la moda Del coco raspado Y de nuevo Los dinámicos Con su coco raspado Uy, uy, uy Ya llegó la moda Del coco raspado He visto muchas mujeres Con el coco raspado Gozan de arriba abajo Bien apensurado Ellas saltan y brincan Con el coco raspado El coco raspado El coco raspado Ellas se van de rumba Con el coco raspado El coco raspado El coco raspado Mira como lo mueven El coco raspado Y en Parque y Cimento También bailan El coco raspado Ahora las mujeres Es coco raspado Les gusta y les encanta Carga el coco raspado Le luce a la chiquilla Tenerlo acomodado Yo vi una señorita Con el coco raspado El coco raspado El coco raspado Ellas se van con otro Con el coco raspado El coco raspado El coco raspado El coco raspado Ellas bailan y brincan Con el coco raspado Viva una señorita El coco raspado Baila arriba Baila abajo Bien apensurado El coco raspado Ya llegó la moda Del coco raspado El coco raspado Baila arriba Baila abajo Bien apensurado Ya llegó la moda, el coco raspado El coco raspado, el coco raspado Yo vi una catirita con el coco raspado El coco raspado, el coco raspado También vi una gordita con el coco raspado Y de eso, no hay duda Y ahora con los propios de Venezuela El Pica Pica Báilelo Marquisibeto, impactante Se prendió la fiesta, ya me voy a rubiar Y hasta que amanezca, vamos a disfrutar Agarra a tu pareja y dale vueltecitas Que yo te pongo el ritmo, el baile del Pica Pica Suena el Pica Pica, baila el Pica Pica Con el Pica Pica, muévete tu vida Dale vueltecitas, dale sabrosito Es el Pica Pica, muévete tu vida Oye, es el Pica Pica Rásgate Te canto una nota, para que lo voces Y el baile del Pica Pica, todita la noche No importa que te piquen, te vuelve a rascar Muevelo sabroso, baila sin cesar Suena el Pica Pica, baila el Pica Pica Con el Pica Pica, muévete tu vida Dale vueltecitas, dale sabrosito Es el Pica Pica, muévete tu vida Ya llegué, preciosa muñequita Vamos a bailar Bailando al cadera, yo te voy a enseñar Se trata de bailar, y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chucarás Se trata de bailar, y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chucarás Mueve la cadera sin parar, bailando este ritmo caliente Mueve la cadera sin parar, bailando de espalda y de frente Mueve la cadera sin parar, moviendo tu cuerpo caliente Mueve la cadera sin parar, yo quiero que lo goce la gente Ya llegué, preciosa muñequita Mueve la cadera sin parar, bailando el cadera, yo te voy a enseñar Se trata de bailar, y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chucarás Se trata de bailar, y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chucarás Mueve la cadera sin parar, bailando este ritmo caliente Mueve la cadera sin parar, bailando de espalda y de frente Mueve la cadera sin parar, moviendo tu cuerpo caliente Mueve la cadera sin parar, yo quiero que lo goce la gente De cada cadera soboy, a bailar De cada cadera soboy, a gozar De cada cadera soboy, a bailar De cada cadera soboy, a gozar Dijay Richard Díaz Con estilo propio Y en la percusión Por Emoquera El popular Chicho ¡Ja, ja, ja! Y le entrego el nuevo baile El baile de la charrasca Pa' que tú lo disfrutes en la pista o en la casa Le entrego el nuevo baile El baile de la charrasca Pa' que tú lo disfrutes en la pista o en la casa Resulta que por una fiesta Yo me fui a bochar Y había una mujer que me gustaba Terraciar Resulta que por una fiesta Yo me fui a bochar Y había una mujer que me gustaba Charrascar Ay, le entrego el nuevo baile El baile de la charrasca Pa' que tú lo disfrutes en la pista o en la casa Le entrego el nuevo baile El baile de la charrasca Pa' que tú lo disfrutes en la pista o en la casa Resulta que por una fiesta Yo me fui a bochar Y había una mujer que le gustaba Terraciar Resulta que por una fiesta Yo me fui a bochar Y había una mujer que le gustaba Terraciar Wow, y ahora le tocó Al baile de la charrasca Así que todo el mundo A charrascar Charrasca Charrasca Bueno mujeres Y llegó el baile del palo y la maraca Así que vengas en todas a bailar Este baile consiste en lo siguiente El palo dentro de la cintura La maraca se queda en la parte de afuera Y bailando de esta manera Un palo maraca Un palo, maraca Pero que rico mueven la cintura de esas mujeres Así que sigue el baile de la pala y la maraca Pero más seis y mujeres, más seis y mujeres Un palo, maraca Una vez más seis, más seis, más seis Un palo, maraca Una vez más seis, más seis Un palo, maraca Para qué, para qué, para qué Para qué, para qué Música Y para toda mi gente de Pedernales y Altagracia Gózalo, gózalo Y sigue en el piano José Luis, el Puma Y así lo goza mi gente de Palo de Olor Y en la consola con su sello único, Daniel Sermito Música Dame de sexy, dame de sexy, mujer, 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 grise Un palo, maraca, un palo, maraca, un palo, maraca, maraca Música 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 Baila lo ripiao, mueve lo ripiao, gózalo Música Música En una fiesta yo me enamore De una muchacha bonita de verdad Pero había otro que la quería Con tanto amor que no pude imaginar Enseguida yo me enamore Enseguida yo la invité a bailar Y poco a poco la llevé pa'l rincón Yo no sabía que un hombre enamorado Era más guapo que cualquier león Sin perder tiempo un tipo se acercó Poniendo cara como de teatro Y los muchachos que estaban en la fiesta Enseguida empezaron a gritar Eso, eso, lo, R, R, S Música Música Baila lo ripiao, mueve lo ripiao, gózalo Zumba lo ripiao, zumba lo ripiao, zumba lo ripiao Zumba lo ripiao, baila lo ripiao, mueve lo ripiao, gozalo Zumba lo ripiao, zumba lo ripiao Zumba lo ripiao DJ Richard, único y original Ok, 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 mi gente bella, mi gente buena Aquí está Doble R Show Y le traemos un baile nuevo y sabroso El baile del ripiao Que dice así Báilalo ripiao, mueve lo ripiao Báilalo ripiao, mueve lo ripiao Ripiao, 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 ripiao Ripiao, 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 ripiao Ripiao, 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 ripiao Ripiao, 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 ripiao Y sigue los públicos de Venezuela El Jorge Luis Céspedes Música 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 Me dijeron que te vieron, me pillaron El otro día estaba haciendo con un señor Que no era yo Música Me contaron los que te vieron En una forma, Dios mío Que huy, mejor no digo Música No fue uno, ni fueron dos Fueron tres Los amigos que te vieron con él Moliendo caña Música 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 Y ahora dices tú Que no es así Que ese era un primo Que estaba allá Música Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no Música Y ahora dices tú Que no es así Que ese era un primo Que estaba allá Música Que te invito a salir Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no Que te perdone Dios, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate, mamá Busca el juicio Busca el juicio, muchacha Ajuiciate Yo me iba a casar contigo Por poco meto la pata Ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Música Y el que la mueve Marquez y meto Richard Díaz Música Cuida con mi velita Cuida con mi velón Si la tocas te quemas Mejor lo prendo yo Cuida con mi velita Cuida con mi velón Si la tocas te quemas Mejor lo prendo yo Música La otra noche en mi casa Se formó un bailón Y un vecino molesto Fue y me cortó la luz Y todas las mujeres Durante el apagón Me pedían a gritos Nene, préndeme el velón Cuida con mi velita Cuida con mi velón Si la tocas te quemas Mejor lo prendo yo Música Cuando pongo mi fiesta Con la combinación Muchas mujeres buenas Y velas por montón Así estoy preparado En cualquier situación Pues si se va la luz Yo saco mi velón Cuida con mi velita Cuida con mi velón Si la tocas te quemas Mejor lo prendo yo Cuida con mi velita Cuida con mi velón Si la tocas te quemas Mejor lo prendo yo Música Soy un hombre complaciente Con toditos Con toditos las mujeres Caballeros soy decente Por eso es que me prefieren Ahora conseguí una novia Que mujer tan pedigüeña No quiere que le dé a otra Todo lo que eres pa' ella Siempre pide más Siempre pide más Y yo le doy más Siempre pide más Y tengo que darle más Siempre pide más Y yo le doy más Siempre pide más Y tengo que darle más Más, 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 más Le doy luna y martes y jueves Vienes sábado y domingo Y ella siempre está pidiendo Que te va a acabar conmigo Siempre pide más Siempre pide más Y yo le doy más Siempre pide más Y tengo que darle más Música Y los que siempre piden más La dinastía Ramírez Mi compadre Greco y Peña Es Marquisileto Jada 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 Y esta es la dinastía Ramírez Ahí Ahí Jumbo Jumbo Bueno mi gente Y todo el mundo Con los brazos arriba Con la dinastía Ramírez Eh, eh Arriba Eh, eh Arriba Arriba Eh, 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 eh Y con ustedes Y con ustedes El que pica y repica Pica, pica Pica, pica, flower DJ DJ Richard No, Max Música Oiga, pica, pica, pica Eso sí Música Cuando miro a otra muchacha Luego disimuladito, si se entera me pellizca Y me hace pegar un grito, dice que ya no comparte Lo que Dios me ha concebido, que es lo que yo tengo en ella Porque yo soy su marido, siempre pide más Y yo le doy más, siempre pide más, y tengo que darle más Siempre pide más, y yo le doy más Siempre pide más, y tengo que darle más, 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 más Así no puedo comer, ni me deja descansar Que problemas de mujer, con mi vida va a acabar Siempre pide más, y yo le doy más Siempre pide más, y tengo que darle más Siempre pide más, y yo le doy más Siempre pide más, y tengo que darle más, 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 más